de 15 millas por hora, así que alertas por condiciones tropicales desde el noreste de Boston, toda Nueva Inglaterra, así que este sistema se espera que ya a partir del fin de semana esté impactando pues en algún punto de Nueva Inglaterra y por supuesto nosotros aquí junto a nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez, les vamos a mantener muy al tanto. De hecho, área de desarrollo por aquí en el Atlántico todavía distante de nosotros pero tiene un 90%, muchas personas se preguntan, se dirige hacia los Estados Unidos, al Caribe. Afortunadamente tenemos varios modelos de proyección que nos regresa hacia el noreste de las aguas del Atlántico. Hay muy buenas noticias para el noreste del país después de días lluviosos, por aquí tenemos condiciones estables. La gran diferencia todo el sureste del país, esto es un sistema casi estacionario, como consecuencia, lluvias torrenciales, descargas eléctricas desde Atlanta hasta nuestros hermanos en Houston. Hablando de descargas eléctricas, desde Wisconsin, ustedes sobre el noroeste de Denver, Colorado, Utah, hacia el norte de Nuevo México, tenemos tiempo pasado por agua. Fuera de eso, las temperaturas ya van en descenso, notamos el norte del país en el rango de los 70 grados, 88 en Houston, donde hace, pues diríamos que hace 13 días estábamos hablando de temperaturas que sobrepasaban los 90 grados. Ahora sí, como que ya temperaturas de otoño se hacen sentir. Es el caso para nuestros amigos en Chicago con 53 grados, así amanece mañana viernes social y un fin de semana muy placentero para todo el noreste del país. Nuestros hermanos en Los Ángeles con 64 agradables grados. Entonces, todo de mi parte, gracias por la confianza, continuamos con más de Primer Impacto. Pamela, gracias Jackie.